Gracias, señora Presidente. Bueno, yo me permítanme disentir con algunos de los propinantes. El sistema jubilatorio hace un tiempo que ya no se sostiene con los aportes de los propios trabajadores. Y viene también de la mano de la gran informalidad que tenemos en nuestro país, y que eso ya fue de materia de debate en otra oportunidad. El sistema previsional se sostiene con los impuestos que pagan los ciudadanos en la Argentina. O sea, un pobre cuando va a comprar su mercadería para comer, está pagando el 21% del IVA, que es un importe que sostiene también el aporte del sistema. Porque además, como bien se explicaba acá, históricamente la idea era que lo que uno aportaba durante el periodo de actividad, lo cobraba después en pasividad. Lo que pasa es que la expectativa de vida aumentó un montón, y en muchos casos los nacimientos o los índices de natalidad fueron disminuyendo. Y el caso fundamentalmente de la Argentina, que los índices de natalidad más altos están en las familias menos pudientes, y que además sabemos que continúa en un círculo vicioso de la exclusión, que tampoco terminan siendo los aportantes para el sistema. Entonces, empecemos a poner la verdad como son realmente. Entonces, el sistema se sostiene con fondos de otro lado, y como bien se decía, el 45% del gasto es para el sistema previsional. Entonces, venimos de hacer las cosas bastante mal, y fundamentalmente venimos de hacer las cosas de, parece que el Estado de bolsillo de payaso, o sea, no tiene fondo. Métanle, moratoria, che, el que no aportó no me importa por qué, métele como jubilado, vamos que vamos, total, el Estado en algún momento va a bancar el problema, y entonces cuando no hay plata, mentimos de nuevo, inflacionamos, nos endeudamos, metemos más impuestos, y presionamos sobre el sistema en el que nosotros queremos que aporten, como es el sistema productivo, para que haya más empleo, y más gente en blanco para que aporte al sistema, como realmente tiene que ser. No, más impuestos, no porque tiene que cerrar los números, bueno, ah, no, no alcanza con los impuestos, bueno, nos endeudamos, de tele, o inflacionamos. Esa fue la trágica, el trágico episodio permanente de la Argentina, que es como, no sé, un loop. Yo creo que esa locura se tiene que terminar, porque es muy fácil, y todos somos muy, agrandamos el pecho para hablar los jubilados, y hay que darle más plata, eso es fácil, digamos, y en el decisor político, es fácil decir que sí, pero después, ¿quién paga? Paga toda la Argentina, paga con este sistema decadente que viene construyéndose hace mucho tiempo. Entonces, yo, personalmente, pienso que el sistema hay que trabajarlo en profundidad, porque además, hablamos del parche como algo inevitable, algo razonable, somos muy bondadosos, somos buenísimos, dale, metela al parche. Total, seguimos con un sistema malo, que no lo trabajamos en profundidad, nunca, donde hay 200 o más regímenes especiales, de gente que dice, no, yo aporto mucho, por eso tengo que cobrar mucho, pero solamente 3 de esos 200 se autosostienen, el resto, todos, se tienen que pagar con aporte de los impuestos de los que menos tienen también. Entonces, esa es una gran mentira, y hay que estudiarlo en profundidad, porque además, esos regímenes se llevan casi el 40% de todo el sistema previsional, y cobran casi 10 veces más, y en muchos casos más que eso, de los que menos cobran el sistema previsional. O sea, sí o sí hay que corregir el sistema para poder hacer que los parches también vayan a parar a lo que realmente justamente pueden hacerlo. por eso hay tanta gente indignada con las moratorias, más allá de no estar, no tener presente de que si esa persona que después se jubiló sin aporte, cuál fue realmente su problema, no entramos a investigar eso, pero la gente que sí aportó durante 30 años o más, quiere ver reflejado tener un buen ingreso de jubilación, y ve que otros entran por otro lado, y eso también no genera justicia. Entonces, en lo personal me parece que el gran debate tiene que ser cómo encaramos el sistema integral de jubilaciones y pensiones para poder ponerle un coto a esta injusticia que se está dando hace mucho tiempo, y además estoy convencido que esta Argentina no quiere seguir cometiendo los errores del pasado, seguir dando plata y haciéndose los beneficiar o los buenos con la plata pública, la que no es nuestra, y seguir en este círculo vicioso de la Argentina que permanentemente está dando plata de la que no tiene. Por eso, creo que es hora y la Argentina cambió de avanzar hacia tener cada vez más responsabilidad fiscal. Cuando vamos a dar algo, cuando vamos a discutir fondos para algo, tenemos que saber de dónde vamos a sacar. Y yo pienso que sin lugar a dudas, cuando hablamos de bajar impuestos es porque lo que estamos proponiendo es que haya más inversión, que haya más producción, que haya más trabajo. No es sacarle a los ricos para darle a los pobres, es porque realmente la Argentina en algún momento tiene que empezar a crecer. La única forma que deje de ser el 45% del gasto público los jubilados es porque la Argentina creció y hay más gente que pague impuestos y que eso haga que la Argentina tenga un desarrollo y un crecimiento. Esa es la única forma de tener un círculo virtuoso del gasto público en este país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador